Trámites verdaderamente sencillos. Vamos a manejar mucha difusión de tal manera que conozcan estos nuevos procedimientos. Claro, es necesario porque generalmente todos los ciudadanos vamos a hacer un trámite oficial de asuntos de impuestos de municipios o federales y decimos no queremos ni siquiera pagar una multa de tránsito. Así es. Porque se nos complica todo ya estando en la ventanilla y que faltó aquello y que vaya por una firma acá, en fin. Efectivamente. Entonces es bueno hablar de la simplificación que se está haciendo en cuestión de trámites oficiales para con el ayuntamiento. También es muy complicado hablar de finanzas. A veces pensamos que las personas que nos hablan de finanzas y de economía ni ellas mismas entienden lo que nos están explicando. Pero vamos a hacerlo más simple usted y yo, vamos a hacerlo más coloquial como cuando uno platica entre amigos que ya la cartera no tiene más que 200 pesos y qué es lo que voy a pagar con esos 200 pesos. Vamos a hacerlo de esa forma para que nuestro auditorio, usted que nos está mirando en su casa, en su oficina, llámenos, llámenos al 141444 a este programa de Atención Ciudadana. Participe, aprovechese de que tenemos aquí al contador Barrientos García. Servidor. Y haga llegar sus inquietudes. ¿Cuál es la situación de las finanzas del municipio? Gracias.